¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, nos acompañará Walter Spurrier, integrante del Foro de Economía y Finanzas. El foro se vuelve a dirigir al presidente Lenín Moreno para expresarle observaciones y sugerencias al plan económico del gobierno que se presentará el lunes. También estará con nosotros Luis Calero, experto petrolero. Formula observaciones a la auditoría de la deuda pública, en especial sobre el ocultamiento de la deuda por ventas anticipadas de crudo, utilizadas para el servicio de la deuda a China. ¿Omisiones en favor que apobrecen al expresidente Rafael Correa? Vamos a examinar. La tarde de ayer hubo expectativa alrededor del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Diario El Tiempo de Bogotá reportaba que el equipo había sido liberado, pero hoy en su portal digital El Tiempo publica Ecuador espera confirmación de la liberación de periodistas. Altas fuentes militares de Colombia le dijeron al Tiempo que ya habían sido liberados. Mientras tanto, el gobierno amplió el estado de excepción por un mes en los cantones de San Lorenzo y el hoy al faro de la provincia de Esmeraldas. Hay versiones contradictorias entre las autoridades de Colombia y Ecuador sobre el lugar en donde estarían los periodistas secuestrados. Ante la indetenible violencia e inseguridad en la provincia de Esmeraldas, este miércoles el gobierno amplió el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y el hoy al faro, fronterizos con Colombia. El anuncio lo hizo el ministro del interior César Navas después de la reunión de este miércoles del Consejo de Seguridad Pública, integrado por las principales autoridades del estado en Carondelet. Una vez presentado el avance y el cumplimiento de las disposiciones operativas y estratégicas, la necesidad de extender el estado de excepción por un mes más. Además, mediante decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno creó el Comité Nacional Integral de Seguridad Fronteriza como instancia responsable de la coordinación de acciones en la frontera del conflicto, en donde este lunes fueron secuestrados tres integrantes de Diario El Comercio. El comandante de las fuerzas militares del vecino país se refirió a los últimos atentados en la frontera, al secuestro del equipo periodístico y quién podría ser el autor. Este grupo se llama el Oliver Sinesterra y Huacho es el cabecilla de este grupo de bandidos. Por lo tanto, el carrobombo en la carretera, la torre afectada y la torre derribada, y la acción en extensión en territorio ecuatoriano, es una acción de responsabilidad de este terrorista criminal, alias Huacho. Sobre la ubicación de los tres secuestrados, que fueron vistos por última vez en el puesto de control militar de Mataje, y que presuntamente fueron llevados a Colombia, dijo... Nosotros no tenemos ni información ni inteligencia que nos permita confirmar o desvirtuar que están en territorio colombiano. Antes de la reunión del Consejo de Seguridad, el ministro Navas dijo que tal vez el jefe de las fuerzas militares de Colombia no recibió la información correcta de inteligencia. Lo que hacen con las personas secuestradas es un tema de movilidad permanente. Tal vez el señor comandante que expresó su criterio no conocía o pensaba que estaba acá. Es un tema tal vez de sus fuentes de inteligencia. Por razones de seguridad, ninguna autoridad del Ecuador dio más información sobre los secuestrados. Lo único que se sabe es que se encuentran en buen estado. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días, buenos días a todos. Ayer, al iniciar la entrevista a Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, erróneamente cité un artículo de Augusto de la Torre publicado en el portal Mediato. Vamos al comentario. Ayer también, en una carta firmada por 385 periodistas ecuatorianos, se exige a los gobiernos de Colombia y Ecuador coordinar acciones para el rescate de los periodistas secuestrados, recordando la obligación de los gobiernos de protegerlos y ofrecerles garantías en el cumplimiento de su trabajo, según el sistema interamericano de derechos humanos y la legislación ecuatoriana. Compartimos plenamente todos los señalamientos hechos en esta carta a los gobiernos del Ecuador y de Colombia. Esperamos que pronto termine el cautiverio de los periodistas. Carla Chávez, asambleísta de Alianza País, vicepresidenta, encargada de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un saludo muy cordial para nuestros hermanos ecuatorianos y, en especial, para mi provincia de Los Ríos. Una cuestión previa. ¿Su encargo de la presidencia es por la renuncia de la presidenta María José Carrión? ¿O ella no ha renunciado? ¿O después de la vacancia se espera una reorganización de la Comisión? ¿O cero la elección de la nueva presidenta? Alfredo, es preciso aclarar que la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta María José Carrión, no ha renunciado a su dignidad ni a su cargo dentro de la comisión. Es un encargo temporal que me ha hecho. El encargo es desde el 22 al 29 de marzo, porque ella se encuentra fuera del país. Es parte de una comitiva que se encuentra en Ginebra, Suiza, y está siendo parte de una asamblea interparlamentaria. Vamos al enjuiciamiento político. El enjuiciamiento político del fiscal Carlos Baca fue solicitado alcalde por los coordinadores de la bancada de Alianza País, Jimena Peña, del Partido Socialistiano, Henry Cucalón, de Creo, Roberto Gómez, de Integración Nacional, René de Yandún y de Suma, Guillermo Selly, con el respaldo de 56 firmas. ¿Esta voluntad política en la asamblea prejuzga la conducta del fiscal o solo se debe a una clarificación legal de los procedimientos como presentó su denuncia que causaron la destitución del presidente de la asamblea? Bueno, los proponentes del juicio político que usted ya ha nombrado, ellos manifiestan y señalan que el doctor Carlos Baca Mancheno, Fiscal General de la Nación, ha incumplido sus funciones. Hay incumplimiento de funciones y ellos manifiestan que ha habido una omisión por parte del fiscal al no haber seguido lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal por la difusión del audio que todos los ecuatorianos conocemos, que contiene la conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional y el excontralor general del Estado. Ellos manifiestan que el audio no fue judicializado, que no se puso la denuncia a tiempo. Ellos invocan artículos del 272, 292, 328 del Código Orgánico Integral Penal, donde se habla de alteración de evidencias y elementos de prueba, de la cadena de custodia que se rompió, la cadena de custodia. Ellos hablan de violación a la intimidad y también, pues, ellos hablan de la omisión en la que cayó el fiscal, en la que incurrió el fiscal general. ¿Qué examinó sobre todos estos temas la comisión para dar paso a la solicitud de juicio político? Porque el CAL lo envía a la comisión, luego la comisión hace un análisis previo para poder continuar el trámite. El día lunes a las seis de la tarde sesionó la comisión de fiscalización y luego, pues, de abocar conocimiento y de verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución, se calificó el trámite de manera unánime. Es decir, que todos los comisionados votamos para que se inicie la sustentación del trámite a juicio político. El día de ayer, entre martes y miércoles, ya se notificó al fiscal general de la Nación sobre el inicio de este trámite de juicio político y se le adjuntó toda la documentación de sustento. Asimismo, se notificaron a los asambleístas proponentes del juicio y ya se despacharon las pruebas de cargo y de oficio. Y se les ha dado un plazo de 48 horas para que las instituciones pertinentes contesten nuestros requerimientos y nos remitan toda la información que hemos requerido. El debido proceso, en efecto, establece una especie de juicio sumario ante la Comisión para que acusador y acusado presenten pruebas de cargo o de descargo, luego de lo cual la Comisión decide si procede o no el juicio en el Pleno. ¿En cuánto tiempo se prevé que estará listo el informe de la Comisión? He dispuesto, Alfredo, que el día martes, ya para el martes, se convoque a la sesión número 30, la sesión ordinaria número 30, en la cual vamos a recibir a los asambleístas proponentes del juicio político. Se van a practicar las pruebas y ellos podrán ya intervenir en la Comisión y hacernos conocer las pruebas de cargo que ellos han presentado. Para el día miércoles se va a convocar para recibir en Comisión General a quienes aparecen en todos estos hechos involucrados. Se ha notificado la comparecencia del policía, Dani Ibarra Guamá, quien es la persona que elabora el parte y luego también es la persona que hace la declaración juramentada ante un notario, el notario séptimo del Cantón Pichincha, en la cual él manifiesta que fue presionado para alterar las fechas del parte policial. También vamos a recibir en esa Comisión al notario séptimo del Cantón, vamos a recibir también a la fiscal en estos momentos suspendida, Tania Moreno, para que también nos abone. Creemos, Alfredo, que nosotros como Comisión necesitamos tener suficiente información para abonar al debate y poder tener un informe objetivo. Alfredo, nosotros como Comisión tenemos un desafío, que es poder decirles a la ciudadanía que nosotros no vamos a permitir que ningún funcionario, es decir, ningún ciudadano, ni ningún funcionario, mucho más sin funcionario público, está por encima de la ley y la Constitución. Tienen que cumplir con sus funciones a cabalidad, de forma eficiente, generando esa confianza que hoy más que nunca necesitan las instituciones del Estado. Entre tanto, el Consejo de la Judicatura ha solicitado a Procuraduría su opinión jurídica respecto a quién es el funcionario de fiscalía que le corresponde reemplazar temporalmente al fiscal general, con lo cual se cumplirá el plan de tirar abajo al fiscal, según conversación del excontralor prófugo con el expresidente destituido de la Asamblea. ¿No resulta esto contradictorio? ¿No había otros motivos para enjuiciar políticamente al fiscal? Bueno, Alfredo, nosotros, como lo hemos manifestado, vamos a actuar como tenemos que hacerlo, de manera profesional, con ética y de manera técnica. Los comisionados que pertenecemos a fiscalización y control político vamos a valorar las pruebas de cargo y de descargo, garantizamos el debido proceso y también garantizamos el legítimo derecho que tiene el fiscal a ejercer su defensa. El señor fiscal va a ser convocado el 11 de abril, donde vamos a recibir las pruebas de descargo, y creo firmemente que los comisionados, creo en el equipo de la comisión, vamos a actuar sin temor ni favor y sin perseguir a nadie. Ante estos hechos que son de dominio público, hechos vergonzosos, bochornosos, que afectan a la imagen del país, tenemos que actuar de forma inmediata, sin reparos y sin compromisos de ninguna naturaleza. Creo, hoy más que nunca, tenemos que unirnos todos y poder luchar y hacer esa lucha firme frente a la corrupción y poder ser proactivos, enfrentar esta realidad del momento complejo y tenso que estamos viviendo en el ámbito político y ser proactivos y poderle devolver la credibilidad, tanto a las instituciones públicas como a los políticos. Especialmente cuando en el futuro también se amplíe así el Ejecutivo, porque hasta ahora, en 10 años de juicios políticos, solamente funcionan cuando son contrafuncionarios de otras funciones del Estado, en cambio los del Ejecutivo parece que son inmunes. Vamos a ver, los hechos son los que hablan. Carla Chávez, presidente encargada de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos en contacto directo. Gracias a usted, Alfredo. Samantha. Vamos a la pausa y al volver, Walter Spurrier, integrante del Foro de Economía y Finanzas, propuesta del foro al presidente Lenín Moreno para un programa económico. Manténgase en nuestra sintonía. El Foro de Economía y Finanzas se ha dirigido nuevamente al presidente de la República para expresarle sus sugerencias respecto al plan económico que se presentará el lunes 2 de abril. Walter Spurrier, integrante del Foro de Economía y Finanzas, buenos días, bienvenido a contacto directo. Buenos días, muchas gracias, Alfredo Samantha. Respecto a los desequilibrios fiscales, se enfatiza en reducir el tamaño del Estado, el gasto público excesivo y de mala calidad, los déficits en el presupuesto y sanear la deuda pública. Acerca de reducir el tamaño del Estado, el ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ayer en contacto directo dejó registrado lo siguiente. Veamos. Han crecido los maestros y los médicos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se necesita cada vez más ir ampliando la cobertura de esos servicios garantizados por la Constitución de la República. El 88% de la nómina, es decir, del pago de sueldos y salarios en la economía ecuatoriana a nivel del sector público, corresponde justamente a esos servidores. Y solo el 12% corresponde al resto de funcionarios públicos. Una reducción en términos de nómina, que pueda ser importante y pueda contar en términos de mejorar las finanzas públicas, que sería de unos mil millones de dólares, solo para dimensionar, implicaría la supresión de 53 mil partidas. Eso implicaría prácticamente tener que eliminar todos los ministerios, excepto los de salud, educación, defensa y del interior. Si el 88% de la nómina es educación, salud y seguridad, ¿cómo reducir entonces el tamaño del Estado? Bueno, según datos del Fondo Monetario, para 2016, el último año, para el que tiene datos, para todos los países del mundo, el Ecuador, el gasto del gobierno central ecuatoriano, es el 39% del PIB. Tuvemos el caso de Chile, es 26%. En términos de la economía ecuatoriana, significa que nosotros gastamos 13 mil millones de dólares más. Y me pregunto, ¿quién tiene mejores servicios públicos? Chile o el Ecuador. O sea que el uso de dinero por parte del Estado es un enorme, enorme desperdicio. Porque comparado con, digo Chile, comparemos con Perú, con Colombia, con México, nosotros tenemos un nivel de gasto del gobierno central muchísimo más elevado que esos países. Entonces, no puede decirse que no hay a dónde reducir. Eso quiere decir que probablemente educación, salud, policía, etcétera, no se están usando adecuadamente los recursos. Entonces, es lo que dice el Ministro de Finanzas. El hecho es que no podemos estar gastando mucho más, tantísimo más que esos países, y encima tenemos que endeudarnos al exterior, y encima los servicios son de inferior calidad. Sí, porque además hay quejas sobre violaciones en las escuelas, sobre la inseguridad en las calles, y sobre la falta de atención, muchas veces en salud también, o falta de medicina. Así que hay que buscar cómo hacerlo. Sobre el crecimiento de la deuda pública, el foro señala que al menos en el corto plazo son inevitables nuevas emisiones de bonos, y que esto requeriría una ley elevando el techo al endeudamiento, el mismo que debe reperfilarse en plazos y tasas de interés. ¿Se requiere el apoyo del Fondo Monetario, o hay otra institución en la comunidad internacional que puede dar el apoyo que se necesita para reperfilar la deuda, cambiándola por otra? Bueno, el aspecto de la deuda, dentro de lo que dice el foro, diríamos que provisionalmente habría que poder ir a los mercados a la colocación de bonos, porque estamos gastando alrededor de... O sea, la cuenta del Tesoro se reduce a unos 1.300 millones de dólares al mes, si es que no tiene la fuente de endeudamiento. Entonces, necesitamos urgentes para resolver los pagos del mes de abril-mayo. Pero ese debería ya ser la última visita al mercado financiero internacional y tendríamos que ir al fondo. El Fondo Monetario es la institución central la que avala que el Ecuador ha puesto en marcha un programa económico adecuado y por lo tanto le presta en buenas condiciones el dinero, largo plazo, bajo tasa de interés, y los otros organismos se aglutinan alrededor del fondo y apoyan también el programa. Pero el programa no es posible atenderlo sin un acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, se comprende que inmediatamente se necesita otro endeudamiento adicional, pese a que se ha roto el techo de la deuda y que habría que entonces elevar el techo para legalizar ese nuevo endeudamiento. Pero, ¿qué ocurre con la responsabilidad de los que rompieron el techo anterior? ¿No se benefician con este cambio del techo? Bueno, ese cambio no estaría vigente anteriormente y por lo tanto ya es un aspecto que tendrán que dilucidar el Contralor, otros organismos que velan por el cumplimiento de los funcionarios públicos de las reglas y que se atengan al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo pienso que eso tendrá que contestar el Contralor. Yo dudo que se pueda pensar que un cambio de la ley ahora va a tener efecto retroactivo y va a favorecer a quienes se endeudaron violando la ley. Otro aspecto imprescindible es volver competitivo al sector externo, garantizar la liquidez del sistema bancario y de la economía, fortalecer la dolarización, estimular el ahorro privado, la innovación y la inversión productiva que generen empleo formal, estable y suficiente. Esto suena muy bonito, todos lo dicen, pero no hay acuerdos sobre los medios o la forma de concretarlo. ¿Cómo se debería hacer? ¿Cambiando el modelo? Bueno, la reducción de los costos según la economía dolarizada es sin duda una tarea formidable. En las crisis anteriores, cuando no estábamos dolarizados, eso en sí mismo no era mayor problema porque devaluaba la moneda y se licuaban los costos de las empresas. Ahí pagaban fuertemente los asalariados porque se pulverizaban los sueldos y causaba, por supuesto, la inflación otro tipo de problemas. Esto es muy difícil y requiere esfuerzo del Estado para bajar los costos para las empresas, independientemente de la reducción de los costos que hacen las empresas por su cuenta. Cuando, como ahora, no hay apoyo del Estado para ese proceso de reducción de costos y las empresas tienen que hacerlo por su cuenta, no les queda más que despedir empleados. Entonces, si el Estado colabora en la reducción de costos, no va a ser necesario que haya tanto despido de empleados como se ha dado en los últimos tres años. Y el esfuerzo que están haciendo las empresas para reducir los costos lo vemos en que en los últimos seis meses la inflación no ha habido, más bien ha habido inflación negativa. O sea, son seis meses consecutivos en los cuales el índice de precios es menor de lo que fue un año atrás. No es un porcentaje muy elevado, pero eso demuestra cómo las empresas, sobre todo las que producen bienes que tienen competencia extranjera, cómo están haciendo esfuerzos para reducir los costos y ofrecer sus productos a precios más bajos y de esa manera recuperar competitividad. O sea, esta competitividad, esta reducción de costos no solo se refiere a la exportación de mercaderías o al consumo de los bienes y servicios en el mercado doméstico. También hay competencia en el mercado internacional respecto a la inversión. O sea, no todos los países tienen el mismo régimen de inversiones, no todos los países ofrecen lo mismo. Entonces, también en ese sentido es muy importante esa reducción de costos, digamos, en el sentido de promover al país como un país adecuado para las inversiones, teniendo una moneda dura que en estos momentos incluso no es la más dura y que por lo tanto permite acceso en el mercado internacional a muchos mercados. Sí, en efecto. En estos momentos, en la primerísima etapa, el gobierno tiene que dar facilidades para que venga la inversión en las áreas en que el Ecuador es competitivo a pesar de las circunstancias en que estamos. El Ecuador es competitivo en petróleo, es competitivo en minería, el Ecuador tiene una ley que le impide plantar más banano, ya lleva décadas esa ley y estamos perdiendo la posibilidad de mantener nuestra participación en el mercado internacional porque no podemos, le hemos cedido ese terreno a los países centroamericanos. El Ecuador debe buscar acuerdos comerciales para poder asegurar su ingreso sin aranceles a otros mercados importantes como Estados Unidos, como Rusia, dos mercados particularmente importantes y para que venga inversión en otras áreas, lo que más importante es la seguridad jurídica, la cuestión, lo que no tenemos, seguridad jurídica. Al ser un país sin mayor seguridad jurídica se suele entonces necesitar que haya un acuerdo de protección de inversiones y eso pues Rafael Correa se fue repudiándolos. Entonces, se requiere también tener un sistema que permita un arbitraje internacional para el caso de disputas entre gobierno y empresa porque las empresas no tienen confianza en que las cortes vayan a fallar en contra de su gobierno. Entonces, en ese sentido hay muchas tareas por hacer y sobre todo para que el Ecuador se lo consere un país de un sistema jurídico sólido. El otro punto que sería indispensable también es el relativo a solidificar el sector financiero. El sector financiero es conservador básicamente para asegurar que tienen su liquidez pero el dinero que tiene el Banco Central se lo ha prestado al gobierno y eso debe revertirse. una ley que impida que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Estas son algunas de las observaciones del Foro de Economía y Finanzas al Presidente de la República para su programa de gobierno económico. Walter Spurrer, gracias por su participación en contacto de esto. Samantha. Y al volver Luis Calero, experto petrolero, los múltiples efectos de las ventas anticipadas de petróleo, las contradicciones de la auditoría. Vamos a una pausa y retornamos. La auditoría de Contraloría a la deuda pública está sometida a una veeduría ciudadana, sin embargo, todo ciudadano está en su derecho para formular observaciones. Luis Calero, jurista y experto petrolero, formula observaciones al borrador de informe presentado por la Contraloría. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación y a sus órdenes. En cuanto a la relación de este borrador con las denuncias que había presentado la oposición y el periodo del examen que se realiza, ¿cuáles son sus observaciones? Sí, en primer lugar hay que señalar y dejar establecido como premisa que es loable la decisión del Contralor subrogante realizar un examen especial a estos temas del endeudamiento público, así como también es digno de resaltar la participación de una veeduría ciudadana. Pero en el marco que usted señalaba y como derecho constitucional ciudadano de control y veeduría social, pues estamos aquí para tratar de coadyuvar con algunas opiniones, algunos comentarios, nadie es dueño de la verdad, alguno que se creía eso no está aquí y pues vamos a decir que si bien el periodo del examen está comprendido entre el año 2012 al año 2016, sin embargo en el borrador del informe se evidencia que se hace un análisis relacionado con la promulgación del código orgánico de planificación y finanzas públicas del año en el año 2010 en octubre de 2010 si nosotros podemos mirar en este gráfico existen numerosos actos jurídicos antes, aquí estaría el arranque del análisis de la auditoría, sin embargo existen numerosos actos jurídicos anteriores a la expedición del código orgánico de planificación y finanzas públicas y uno en particular que tiene relación directa con la decisión del presidente de la república de incursionar en esta materia me refiero a la expedición del decreto ejecutivo 466 en agosto de 2016 perdón de 2010 mediante el cual autoriza al ministro de finanzas la contratación de un crédito con China lo cual no tendría mayor trascendencia sin embargo cuando uno analiza los tres primeros considerandos de ese decreto y el artículo 6 del mismo nos percatamos que el presidente de la república estaba enterado conoció y avaló total y absolutamente todos los acuerdos y tratativas que habían venido realizando funcionarios del ministerio de finanzas y de petroecuador desde el año 2009 para establecer mecanismos de contratación mercantil dígase venta de crudo y asuntos de carácter financiero dígase créditos es decir que hay vacías omisiones que respecto a la responsabilidad del expresidente Rafael Correa definitivamente la omisión del análisis de este decreto 466 desde mi punto de vista está limitando un establecimiento de responsabilidades de varios funcionarios entre ellos del presidente del expresidente de la república Rafael Correa Delgado porque son los antecedentes son estos documentos como por ejemplo los convenios o los contratos cuatro partes las actas estas de entendimiento las minutas de acuerdos a los que hace referencia en los antecedentes de este decreto dicen relación de cómo se estableció todo un esquema algunos dirían una trama para el relacionamiento y el ocultamiento de las transacciones tanto directas de financiamiento como camufladas a través de las denominadas preventas petroleras por eso usted señala entonces que Contraloría hace suya la premisa errónea de los funcionarios involucrados de que Petroecuador no es parte del Estado Petroecuador realmente vende el crudo a Petrochina o le delega el derecho de comercializarlo incluso a intermediarios si existe una falencia grave desde mi perspectiva desde mi punto de vista en el borrador del examen de Contraloría en el sentido de que analizan la propiedad del crudo cuando es un tema que no merece ninguna discusión ellos invocan el artículo 1 y el artículo 408 de la constitución que hacen referencia a la propiedad estatal del crudo ese no es el punto de discusión el punto de discusión y que son normas constitucionales algunas de estas el punto de discusión está en cómo se utilizó y quién administra los recursos productos de la venta del petróleo el artículo 413 de la constitución ordena claramente que la gestión que para la gestión de los sectores estratégicos entre ellos el petróleo deben crearse empresas públicas y a estas empresas públicas les encarga la constitución determinadas competencias y por otro lado establece que los ingresos que generen estas empresas que los ingresos sirven para que estas inviertan reinviertas y solamente los excedentes fueran al presupuesto general del estado es decir que no cabe esta discusión de que si el petróleo es o no es del estado es del petroecuador es del estado petroecuador es parte del estado y la constitución ha asignado a las empresas públicas competencias específicas pero también ha asignado los límites en los que la caja fiscal pueda intervenir en los recursos en los ingresos que genere la gestión de estos sectores tanto más Alfredo que inclusive para prohíbe terminantemente que el presupuesto del estado se considere los ingresos de las empresas públicas como ingresos del presupuesto del estado usted indica entonces que se utilizó ilegal e inconstitucionalmente a petroecuador como intermediaria financiera y se ocultó deuda externa bajo la figura de contratos comerciales ahora esto se ampara con una reforma al código de planificación de finanzas mediante decreto ejecutivo como se hizo con el techo de la deuda fijado por ley y es el punto fuerte de los descargos del expresidente él dice que eso dice el decreto ejecutivo que eso dice el reglamento de la ley y que por tanto no hay ningún problema tiene eficacia jurídica un decreto presidencial que contradice la ley o sea un reglamento que reforma la ley usted lo ha dicho con absoluta claridad Alfredo carece de eficacia jurídica primero la jerarquía que establece la propia constitución respecto del ordenamiento jurídico pero mire usted como cuántos por lo menos a grosso modo artículos constitucionales se violentaron con estos procedimientos comencemos con el artículo 226 que establece el principio de legalidad según el cual ninguna institución y funcionario público puede realizar acciones o competencias más allá de las que le asignen la ley y la propia constitución y entonces Petroecuador no tiene las funciones ni la competencia para intermediación financiera en segundo lugar el artículo 292 que ya le señalé hace un momento que no forman parte del presupuesto del estado los ingresos de las empresas públicas el artículo 313 que reserva para el estado de igual manera la gestión de los sectores estratégicos y establece las competencias sólo para la empresa pública debo insistir en eso por lo tanto Petroecuador no tiene la posibilidad de realizar intermediación financiera y finalmente el artículo 315 de la propia constitución que de igual manera ratifica el concepto de que sólo los excedentes que generar en las empresas públicas pueden ir al presupuesto del estado luego de ahí se derivan los temas de las maniobras realizadas para camuflar el verdadero monto de la deuda estas son algunas de las operaciones de Luis Calero jurista y experto petronero respecto a la auditoría de la deuda de las preventas petroneras gracias por su participación en contacto directo gracias a usted Alfredo Samantha Alfredo así concluimos contacto directo nos vemos el próximo lunes y un feliz feriado así estaremos aquí el próximo lunes y disfruten de feriado muchas gracias pasen muy bien